Vamos a referirnos ahora a este diálogo entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno para definir el tema del incremento salarial. Esto arranca este lunes en comisiones. Bueno, ya nuestro presidente ha tenido la reunión con la gente de la COP y han definido conformar mesas de trabajo. Nosotros desde luego estaremos participando con el ministro de Economía en algunas de las mesas. Obviamente la más dura siempre es la mesa donde se discute el tema del incremento salarial. Pero nosotros vamos a llevar la información que producimos en el INE, la información objetiva, técnica, para poder tener un diálogo con la COP que creo que va a ser en beneficio de todos. ¿No hay un porcentaje todavía de parte del gobierno? No, no tenemos todavía un porcentaje. Eso es algo que lo tenemos que empezar a discutir en las mesas. Los empresarios vamos a seguir conversando. Eso es algo que lo hemos mantenido como una línea. Tal vez no en el mismo espacio, no al mismo momento, pero con don Luis Barberí, que es el presidente de la Confederación de Empresarios, hemos dicho que vamos a conversar, ellos van a exponer también sus planteamientos y de verdad que vamos a tratar de tomar una decisión en equilibrio. Ese es el objetivo general.